Música María, acércate un poquito más, por favor. Estoy cerca. No, es que yo así no puedo trabajar, de verdad, te lo digo. Y no es mi problema. Bueno, es que no me estás ayudando en nada. Ven. No, ¿a dónde querés que vaya? Bueno, acércate más a mí. No quiero, me voy a quedar acá. Música Importante. Para mamá, todo, todo es importante. ¿No te acuerdas la última vez? Estaba preocupadísima porque no se acordaba si había que darle dos o tres veces de comer al pez. Música ¿Harto? ¿Estás harto? Sabés que yo también estoy harta. De que no te des cuenta de nada y que pienses solo en vos. Esto no se trata de la ropa que te pones o de si mis amigos son snobs. ¿Sabés de qué se trata? De que no tenés ganas de estar conmigo. Vale mucho. No le digan que dije esto. Ay, tengo tantas cosas en que pensar. No, no, no. No, no. No, no... No, no. Gracias.